Bueno, señores, yo siempre digo que en este país lo imposible es posible. Ay, sí, señores. Señores, vean esto. Esto ocurrió en el 24 de la autopista Duarte en dirección hacia el Cibao, claro. Dos conductores chocan sus vehículos entre sí y luego inician una persecución por todas las circunvalaciones de Santo Domingo. O sea, desde ahí hasta la autopista del nordeste, me parece, que es hasta donde llega la circunvalación. Se desconoce los motivos que originaron este problema. Pero vean esto, señores. Ya mucha gente como que ha visto la película de Rápido y Furioso y quieren imitar lo que hacen ahí, el Toretto con la familia. Ahí se presentó en la película de Ryan McQueen de Cars, que está el carrito verde como que lo choque. También, sí, sí, sí. Cars, la primera película, sí, también. El carrito verde, espérate. Mucha imprudencia. No, yo sé que era azul, se amaba Daino Co algo así. El verde, no me acuerdo el nombre. Ah, no, parte. Era como Chip. Cachica, como Chip. Cachica, como Chip. Cachica, que chica. Pero, pero mucha imprudencia. Chip, entonces aquí, pues, en una versión dominicana, versión picapollo, de Chip, atropellando al rey de Daino Co, y por ahí anda Rayo McQueen, creyendo que ya ganó la carrera y todo. Y tú sabes, ¿cómo? Se le fue adelante. Pero yo estaba marchando carrera, estamos marchando carrera. No. Jugando, jugando. No, o sea, aquí eso fue los dos. Imprudencia. Imprudencia. Conduciendo sus vehículos, entonces hubo una imprudencia ahí, parece que algún conflicto hubo, que fue de rebase, tú sabes que eso pasa mucho, que por qué te me fuiste adelante, que estoy con el otro, y ahí llegó hasta ese nivel. Ahí siguieron por todas las circunvalaciones de Santo Domingo, no sabemos ya en qué quedó eso, pero eso es una muestra de lo que yo digo. En este país, lo imposible es posible. Quedó para la historia ese momento. Ahorita, se me me concarce, pues, señores.